Buenos días, bueno, pues tenemos noticia bomba, una vez más. Anoche saltó el cambio de Juan Carlos Barrabés, como no podía ser de otra manera, de testigo a imputado, ojo al dato, que ya lo venía yo anunciando en mis pronósticos, así como las acusaciones particulares. El juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, imputa a Juan Carlos Barrabés. Fuentes jurídicas consultadas, en este caso por Libertad Digital, pero está en todos los medios, afirman que Barrabés comparecería en calidad de imputado, no me gusta decir investigado, el próximo 29 de julio, va a volver a decir lo mismo que el día 15, nada. El titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha imputado al empresario Juan Carlos Barrabés, tras modificar su condición procesal actual de testigo, ha imputado. Fuentes jurídicas consultadas, afirman que Barrabés podría ser citado por el juez, para comparecer ya el próximo 29 de julio, lunes. Importantísima noticia. Barrabés declaraba este lunes pasado como testigo por videoconferencia, desde su domicilio, ante el juez Peinado, durante cerca de media hora. Tampoco es tanto. Para no contestar nada, obviamente. La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, es investigada en la causa por delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares. Tras la adjudicación de contratos públicos a Barrabés, que incluían sus cartas de recomendación rebautizadas como cartas de interés. Además, estoy seguro que se va a dar de la imputación por apropiación indebida, tres, y cuatro, por intromisión profesional. Ya lo verán. Barrabés desveló que mantuvo entre cinco y ocho reuniones diferentes, que tiene un poco de amnesia, el gurú de la innovación, en Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, con Begoña Gómez, y que a dos de ellas asistió el propio Pedro Sánchez en persona. Sorprendente. El presidente del gobierno abandonó uno de los encuentros hasta recibir una llamada telefónica. Según el empresario, el objetivo de dichas reuniones era hablar sobre innovación. Entre cinco y ocho reuniones, hablando de innovación, dos particulares, dos ciudadanos, y se habían producido, por supuesto, en época post-pandémica. En alguno, uno o varios, de los citados encuentros estuvo presente Manuel de la Rocha, secretario general y ahora secretario de Estado del Departamento de Asuntos Económicos y jevente del Gabinete de la Presidencia. Tela marinera. El empresario Barrabés también señaló que a otra reunión acudió un estilista. Ni Fiscalía ni la defensa de Begoña Gómez preguntaron durante el interrogatorio. Barrabés aseguró en su declaración que en la sede de su empresa Innova Next, situada en la calle Méndez Álvaro de Madrid, mantuvo innumerables encuentros con Begoña Gómez. Precisamente el juez investiga contratos y adjudicaciones públicas a la empresa Innova Next del grupo Barrabés. El empresario contestó en todo lugar a la mayoría de las preguntas con imprecisiones y evasivas. Sobre preguntas comprometedoras el empresario decía no recordar y sobre otros datos exculpatorios contestaba con mucha información. Todo ello a pesar de haber demostrado encontrarse en plenas facultades físicas y mentales para declarar. A ver, la inocencia es muy fácil de demostrar. Anoche veía a Begoña Gerpe en un vídeo que realizaba diciendo que ella en toda su carrera como abogada a una persona que es inocente nunca le ha dicho que se acoja al secreto de no declarar. Al revés, suéltalo todo que te lo sabes y es verdad y verás cómo es convincente. Yo estaba en juicio como testigo de temas fiscales, nosotros como perito y tú dices la verdad, lo que opinas y eso da una credibilidad espantosa. Entonces guardar silencio siempre es cuando hay algo que ocultar porque cuando no hay nada que ocultar, decirlo todo, pues es del libro y sales victorioso. La inocencia se demuestra muy fácil, muy fácil, detallando, con precisión, dando detalles, concreción, se nota. Eso es así. Pues ahí está la noticia bomba de hoy, por mi esperada. El juez Juan Carlos Peinado pasa a tener Juan Carlos Barramés la misma condición que Begoña Gómez de testigo pasa a imputado. Por otra parte, decir Begoña Gómez enmudece ante el juez. Pero es que además, en este caso se lo he escuchado a Aitor Guisasola que es que no es que con arreglo del artículo tal me acojo a mi derecho a no declarar. No, no, no. Fue basta, vulgar, analfabeta, porque no dijo me acojo al secreto, me acojo a mi derecho a no declarar. No, dijo no voy a decir nada. No voy a decir nada. Eso es lo que dijo. Y sin embargo, como dice Guisasola, está diciendo no voy a decir nada. Pues tienes que decir no voy a decir, porque si dices nada ya lo estás diciendo, ¿no? No voy a decir nada. Es como aclarar en el 31. Si dices 31, no voy a decir 31. Bueno, pues así dijo que se acogía a su derecho a no declarar, diciendo no voy a decir nada. Esas palabras pronuncias y ninguna otra. Begoña Gómez enmudece ante el juez. Por su parte, la propia Begoña Gómez se ha negado a declarar este viernes en calidad investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ante el titular del juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Se ha vuelto a librar del paseillo. Estás grande y gorda lo que ha ocurrido ayer en el juzgado 41. En la plaza de Castilla, entrando por el garaje por motivos de seguridad. Mentira. Y gorda. La esposa de Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. No voy a decir nada. Apenas unos minutos después de entrar en la sala de vistas, escoltada por varios miembros de seguridad. La Moncloa. Recordamos que su primera citación para declarar hace dos semanas fue suspendida por el juez Peinado después de que su defensa alegara indefensión porque no se le había notificado la querella presentada por la asociación apte o ir que ejerce la acusación popular en la causa que había sido acumulada al mismo procedimiento. ¿Qué decir? Yo ya he explicado previamente en dos vídeos muy detallados un vídeo con las 15 preguntas que el día 15 lunes le hizo Juan Carlos Barrabés le hizo el juez Peinado a Juan Carlos Barrabés el día 15 las 15 preguntas y cómo contestó con evasivas con lo cual mi pronóstico, mi predicción después de esas 15 preguntas y las respuestas y lo dije en este vídeo que hice es que debería de ser pasado de la contestación del testigo a imputado y así se ha producido. Y segundo, también en fecha de la gente he hecho otro segundo vídeo explicando un informe técnico pedido por parte de la acusación sobre la fórmula empleada por red.es incluido el señor de la Rocha que estuvo en reuniones en Moncloa para de manera clara adjudicar esos más de 30 millones de euros a las empresas de Barrabés con este informe técnico también explicado en un vídeo segundo motivo también por el que el juez pasa a la condición de imputado ya que con este informe explicaba en el vídeo pues hay datos técnicos de que la fórmula para adjudicar los 32 millones está manipulada a su favor qué decir conclusiones aparte de dar la noticia esta del paso de Juan Carlos Barrabés de testigo a imputado pues motivos de preocupación motivos de preocupación y además importantes el primero por la situación vivida tanto el día 5 que fue a declarar Begoña Gómez como ahora el 19 por lo ocurrido en todos los alrededores de Plaza Castilla y en el interior del juzgado sobre todo en la planta baja y en la planta sexta por ejemplo hay muchos vídeos hay muchas declaraciones la policía nacional tomó la zona de tal suerte que una persona iba caminando por la acera en dirección hacia la zona de los juzgados y es parada por la policía nacional y pide alto alto DNI la señora dice ¿cómo alto? ¿dónde va usted? ¿cómo dónde voy? voy por la calle voy por la calle de mi país en un país democrático libre no, no, por aquí usted no puede pasar entonces se acerca Alfonso Rojo está por allí no, no, es que usted no le puede pedir el DNI a esta señora está en la calle y entonces la policía nacional le empujó a Alfonso Rojo Alfonso Rojo no me vuelva a empujar no lo volvieron a empujar Alfonso Rojo le estuvo grabando al policía entonces en la calle la señora sorprendida o sea, no era ningún manifestante de ultraderecha provocando a la policía nacional no, no la policía nacional tomó aquello y la libertad de las personas en 2024 totalmente vejada y ultrajada segundo dentro del juzgado la planta se está tomada como si allí hubiera pues un escape nuclear solamente estaban los abogados justos y exactos que iban a entrar al juicio en un rincón apartados en una esquina lejana al ascensor que viene del parque y cuando el ascensor se abre antes de que salga nadie personas vienen hacia los abogados los acorralan los dejan en un rincón lejos los abogados todos al salir han manifestado esta situación coincidente todos el de Vox el de Acteoir el de Manos Limpias el de Europe el de Regeneración Democrática fueron apartados a un rincón por cuatro macoquis acorralados y entonces salió del ascensor Begoña Gómez y entró a la sala de vistas ella sola la primera y de esta manera llevando a los abogados a un rincón pero esto es posible en España en 2024 esto se produjo ayer afuera de la plaza de Castilla de los juzgados y esto se produjo en la planta sexta con los abogados aun con todo y con eso hay una foto micro vídeo de OK Diario de Begoña Gómez esto es es que la gente con el fútbol con la cerveza y con la playa es es posible que esto ocurriera ayer en la plaza de Castilla afuera en la calle y con los propios abogados hasta ahí los abogados decían me he sentido yo con peligro pues esto ocurrió ayer esto por un lado decir sobre este punto además que es que la jueza de Cana en cuestión que ha tomado estas medidas en defensa de la seguridad de una ciudadana que se ve que la llevan a matar o hacer un atentado pues que tendría que dimitir y en segundo lugar que los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de la Moncloa con coches y personas están cobrando están cobrando para que no haya una sola imagen de Begoña Gómez hay un montón de personas igual 50, 60, 70, 80 cobrando que si son horas extras o si no están cobrando de los ciudadanos para todo este montaje mientras Pedro Sánchez se pabonea por el Congreso se pabonea por la reunión de la Comisión Europea y sigue vociferando y la gente sigue con el fútbol y la cerveza y la playa esto por un lado preocupación por lo ocurrido ayer en Plaza de Castilla y segundo más preocupación todavía porque ayer de manera súper agresiva nada más y nada menos que el ministro de justicia o injusticia Félix Bolaños salió ayer haciendo unas declaraciones brutales en contra del juez peinado y dijo y amenazó con llevar el tema y es el ministro de justicia al Consejo General del Poder Judicial al Consejo General del Poder Judicial para que cierre el caso y tome medidas contra el juez peinado esas fueron las declaraciones ayer del ministro de justicia la cosa está al borde del límite de la cerveza y la playa a la vez que en periódicos como el de Times que no es ningún tabloide de verdad de Times de los tres más grandes del mundo en portada lo que está ocurriendo en España con la mujer del presidente y con la actuación del gobierno bueno entonces hasta aquí este vídeo de la super noticia que tenemos hoy buena aparte de todas estas medidas de miedo y precaución que se están confirmando de con dos y de más de manera clara la medida tomada por el juez peinado de pasar Juan Carlos Barrabés de testigo a imputado las reuniones está claro que si fueran de cualquier cosa las producidas en Moncloa las explican el uno las explica el otro pero Begoña Gómez no declara Barrabés a todo de Basivas entonces no estaban hablando de innovación estaban hablando de como ella estaba pertrechando su cátedra ya había llamado al rector pues ahora le quedaba atar al profesor vale y ella a cobrar y al profesor bueno pues aparte de eso pues al profesor pues también darle pues estas adjudicaciones pues esto es de libro porque si las reuniones hubieran sido de innovación ambos las hubieran contado y todo el mundo hubiera dicho pues vale pues están clarísimas las reuniones las han explicado con pelas y señales con todo tipo de detalles súper creíbles pero si no contestan ninguno de los dos entonces ¿de qué han hablado? ¿de negocios? ¿de negocios? es que esto es por exclusión si tenemos dos colores blanco y negro y blanco no es ¿no? entonces hasta aquí esta noticia el juez Juan Carlos Peinado en el caso de Goña Gómez imputa a Juan Carlos Barrabés así que buenos días gracias gracias